Señoras y señores, este es un caso de Ripley. La señora Lavinia Balbonesi pasó de no saber qué hace en Carondelet, de ser cuestionada por cuál será la labor de la señora Lavinia, a estar hoy en el ojo del huracán. Dice acá, Eduardo, aprobada la ley de extradición y resuelto el problema de México, Payensa, Payensa, puede ser, o Palencia, puede ser extraditada a México por un reo de interés nacional en Ecuador. Palencia, Payensa, Payensa, ¿puede ser extraditada a México? No, no porque creo que tiene nacionalidad y toda la cosa. Entonces, no, no creo. Gracias, mi querido Eduardo. Oiga, coméntenme también qué piensan sobre el caso de la señora Balbonesi, ¿no? Tremendo, para resumir la historia y presentarles todas las cosas que están pasando ya, que afortunadamente ya la señora asambleísta Yajaira Urresta se ha puesto las pilas y ha pedido ya información y la asamblea está interviniendo. Qué bueno, por eso es necesaria la asamblea. Imagínense ustedes si no existiría asamblea. Harían lo que les dé la bendita gana. Saludos, Cristian. Gracias con ese superchat. Háganlo, amigos, por favor, ayúdennos. Siempre, cualquier cariñito. Ok, para resumir las cuentas, mis queridos amigos, y esto acá lamentablemente tiene un tema que podría haber sido interpretado en el sentido de que, ¿sabes qué, Nelson? Pero no nos pongamos enojados. Tal vez estamos siendo exagerados. Y la Binia, con su empresa, la Binacin, algo así, ya tenían aprobado el proyecto desde el año pasado y están haciendo un drama por gusto, ¿no? Ya esto venía desde la época de Guillermo Lazo, qué sé yo, qué culpa tiene la señora, no se puede truncar estos proyectos, esto va a generar empleo. Yo te acepto todo. Todo te acepto. Sin embargo, mis queridos amigos, se le cae el teatro y el show a Novoa, y digo Novoa porque es el presidente, cuando nos enteramos que el permiso del Ministerio de Ambiente sale en diciembre del año 2023. Y a ver si me ayudan ustedes, mis queridos amigos, ¿quién era presidente en diciembre del 2023? Nada más y nada menos que el señor Daniel Novoa. Es decir, Novoa como presidente viabiliza para que su esposa obtenga el permiso de la empresa para la creación de un complejo hotelero, casas, yo no sé. El señor Roberto Luque es el que hace los estudios con su empresa geosísmica, creo que es, ya voy a leer bien el nombre. Palencia trabajaba como abogada en la empresa de Balbonesi y, por supuesto, pues, su esposo querido, que es hoy el presidente de la República. Tengo un dato que lo compartió nuestros buenos amigos de BN, y creo que es chévere porque ahí... ¿Cuáles son los funcionarios? Dice BN Periodismo. En el caso Oloncito, la primera dama, la Viria Balbonesi, es la principal accionista de la empresa Binacín. Luego, Roberto Luque, ministro de Transporte, es el que emitió el informe de factibilidad... No se me acelere, por favor, producción, por favor, no se me aloque. A ver, ahí. La señora primera dama, que no sabíamos qué hacía la señora Balbonesi, bueno, ahora sabemos, tenía su empresa, tiene su empresa, listo, perfecto, trabajando, normal, no hay problema. Alguien decía, pero, ¿cómo así? ¿De qué? ¿De dónde la empresa? ¿Cómo que de dónde? Del capital del marido, del capital de la familia. Tampoco le vamos a negar eso, por favor. Vamos, si uno es millonario, lo mínimo que puede hacer es ayudar a su pareja, a su familia. Entonces, yo en ese sentido no voy a criticar. O sea, alguien decía, pero mira, ¿cómo así, pues, la influencer? Ahora, ¿con una empresa? ¿De dónde? Ay, por favor. Ay, por favor. Aquí el problema no es de dónde. Novoa tiene todo el derecho. Es su mujer, la madre de sus hijos, y no le veo nada mal. O sea, si yo tuviese plata, pues lo mismo. O sea, millonario, ¿qué mijita teca? Bueno, mijita teca. O sea, no, 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 no le veo mal. Aquí no hay mal, sino en tiempos. El tiempo es lo que revela este caso, que bien puede encaminarse en tráfico de influencias y le van a hacer la vida de cuadritos a Novoa. Alguien me decía, Nelson, ¿esto es causal para un juicio político? No. Que yo sepa. No. Pero definitivamente esto no le trae muy buena onda a Novoa. A ver, Lavinia, con su empresa Vinacin, ¿verdad? Pretende construir un proyecto inmobiliario ECO. Así se llama el proyecto, ¿no? Pero, ok, ella no es funcionaria, es la esposa del presidente, no pasa nada. Pero resulta que Roberto Luque, ministro de Transporte y de Energía, ¿no? El megaministro del señor Novoa, en septiembre del 2023, emitió el informe de factibilidad de esta construcción a través de la empresa Geosísmica, donde es accionista. Hagamos un paréntesis. En ese momento, Novoa no era presidente. Geosísmica es una empresa privada. Él tiene todo el derecho de trabajar en su empresa privada. Y él crea el informe, da la asesoría y dice, chévere, bacán. Qué coincidencia que luego resulta ser ministro de Transporte y Obras Públicas y ministro de Energía. Además de un cercano al presidente de la República. Perfecto. Sigamos. Vínculos de sobra. ¿Qué otras autoridades son mencionadas en este vínculo raro de tráfico de influencia? Este creo que es el peor. El más grave. Porque el señor Luque se puede salvar diciendo, sí, pero hermano, era en septiembre y era mi empresa. O sea, ya no es culpa. Aunque tampoco porque él es ministro y es parte de una empresa que ha tenido contratos con el Estado o pretende tener contratos con el Estado, como pasó en otros momentos, creo que en Guayaquil. Entonces, tampoco es que se la puede pasar de agache el señor ministro. Antes no, pero luego ya se configuran ciertos delitos. Pero este me parece es el más escandaloso. La señora ministra Fritsche, creo que es, ¿no? Fritsche, concede el permiso ambiental para la construcción. Esto, mis queridos amigos, el 5 de diciembre del 2023. Trece días después de la posesión del presidente Novoa. Oiga, ¿no les parece esto tan caretuco? ¿No les recuerda esto al señor Guillermo Lazo que lo primerito que hizo Lazo, me acuerdo tanto, fue eliminar la ley de comunicación y eliminar el impuesto a la salida de divisas? ¿Se acuerdan ustedes de eso? O sea, esta gente realmente no pierde tiempo. Yo creo que este es, este para mí es el punto más dramático y drástico y podría desembocar en varios sucesos políticos que afortunadamente ya en la asamblea se empiezan a investigar. Precisamente después de obtener la presidencia, mis queridos amigos, obtiene la presidencia el señor Novoa y por arte de magia los permisos empiezan a fluir, mis queridos amigos. Díganme si eso no es bastante, bastante raro. Bastante raro. Pero siguen otras autoridades, otras autoridades. A ver, ¿qué dicen ahí las autoridades? ¡Ay! ¡Ay! A ver, a los amigos que tienen problemas, es un tema de su internet, acá está saliendo todo bien, mil disculpas. Ya no es cosa mía, acá hay mucha gente que está escuchando muy bien el noticiero, y acá también. Lamento mucho que el internet, el YouTube, esté haciendo este problema. De pronto salgan, vuelvan a entrar, o revisen otros canales a ver qué está. Dice acá Mauro Augusta, trámites fraudulentos, claro que sí, para juicio político. No creo, pero se lo pregunto a Mauro Andino el próximo jueves. Ojalá que pueda estar con nosotros. El señor Mauro Andino, que ya lo vi con Alondra, el día de hoy. En el 2020, Mónica Palencia y su hija trabajaron en Vinacin, como abogadas de la compañía. La ministra del Interior ha dicho que no le permitirá a la gente que pongan en tela de duda su nombre. Bueno, creo que en este caso no le hallo en la falla o el error. Sí, se nos está yendo el internet. Terrible. Y por supuesto, otro elemento más. Sí, se está yendo. Acá veo picos, en donde registra que se está yendo el internet. Así, picos, va y viene, va y viene. Y otro elemento más que parece mentira, amigos, y yo sé que mucha gente va a decir, no creo, Nelson, estás exagerando. Resulta que el ministro de Turismo ha puesto en principal empeño en promocionar a Olón como un sitio de destino para visitar. Yo sé que esto va a poder decir, bueno, Marcos Ramírez, existe un adagio que dice lo que paga para llegar, llega a robar. Llegaron a robarse y a repartirse el país. Novoa llegó para salvar su nefasto al nefasto lazo. Lazo se largó sin dar cuentas a nadie. Gracias, mi querido Marcos, por ese gran apoyo del Superchat. Y alguien me puede decir, pero Nelson, no te puedes quejar, o sea, ahí sí estás mal. ¿Por qué te quejas? Si es la promoción turística de un sitio, además que es muy bonito, y sí, debería ser promocionado. Y yo te voy a decir, por supuesto que sí. Y no le veo fallas a eso. Por supuesto que sí. Sin embargo, no deja de ser sospechoso que todo este camino sea precisamente, todo este camino, para favorecer a cierto proyecto, a cierto proyecto que en este caso es el de Lavinia Balbonese. Ya no se pudo ocultar más esto, y los medios tradicionales, no tuvieron más que darle cabida a esta denuncia. Ponga por favor, mi querida producción, esta situación. En la comuna de Olón, en Santa Elena, comuneros reclaman por la tala de manglar en un terreno protegido de una empresa cuya accionista mayoritaria es la primera dama, Lavinia Balbonese, y que está destinado a la construcción de un proyecto urbanístico. Vanessa Robles viajó hasta esa zona costera y nos tiene un informe. Buenas tardes amigos, los habitantes de Olón se mantienen en un plantón permanente para evitar la tala del manglar que empezó ayer en el esterillo Oloncito en la parroquia Manglar Alto en Santa Elena, aquí, provincia de Santa Elena. Y ustedes pueden visualizar según los habitantes, 21 de los 52 algarrobos ubicadas en esta área fueron talados ayer y hoy, aunque no han habido actividades por parte de los obreros y la empresa contratista. Aquí están los habitantes para evitar que esto suceda. ¿Por qué? Un área protegida, me mencionaba usted. Un bosque protector declarado desde el 30 de noviembre del 2001. Muy importante que este remanente se pueda conservar y que puedan renovar justamente esta área que no es prácticamente algo que nuestra comunidad lo ha venido protegiendo y que queremos conservarlo. Ahora, hay documentación presentada oficial por parte de la empresa que vino acá y el permiso fue otorgado en diciembre del 2023 por el Ministerio de Ambiente. ¿Quieren incluso rellenar el estero? Usted me mencionaba. Sí, dentro de este proyecto de mobiliario pretenden justamente rellenar parte del esterillo y también la cobertura vegetal. Son 54 árboles que quieren derribar. Queremos que se reconsidere esta área justamente es una área natural y es a través del acuerdo 72 del Ministerio del Ambiente o sea, fue declarado también área protegida. Ahí está entonces. Incluso hay otros estudios de factibilidad que fueron realizados por la empresa geosísmica en septiembre del 2023 como parte de estos documentos presentados al Ministerio de Ambiente entidad que otorgó el permiso en diciembre del 2023 a la empresa DINASIN que de acuerdo a lo verificado en la página de la superintendencia de compañías una de las accionistas mayoritarias es Lavinia Balvonesi la primera dama y esposa del presidente Daniel Novoa. Es lo que la comuna quiere evitar que se destruya el manglar ya que afectaría a los cientos de habitantes que residen en... Oiga, impresionante ya no se pudo ya no se pudo ocultar más la cosa y esto ha salido a la luz. Ahora ¿hay algún tipo de respuesta que de parte del gobierno no ha existido absolutamente nada? Eduardo Amparo es escándalo se reparten olón como pastel de fiesta. Bueno, a ver aquí la intención es clara y analicemos esto a ver para que no se nos interprete como que queremos simplemente pues odiar por odiar o molestar por molestar a ver si lo pensamos con cabeza fría primero que la señora Balvonesi tenga una empresa es lo de menos no creo que sea la única empresa no vamos a caer en ese basurero ella puede tener las empresas que le dé la gana segundo que nos opongamos a que alguien invierta dinero en hacer un gran hotel o un lindo lugar no sé tiro de Cameron ¿no? a esos lugares donde van ustedes donde yo no he ido y algún rato pues ojalá se pueda si ustedes me dan permiso conocer ¿no? visitar ver o sea de verdad oponernos a eso ¿ustedes creen que es bueno oponerse a eso? efectivamente tenga que ver esto con alguna situación pero terrible terrible hemos estado luchando y ya de los dos de los dos es el tema no sé si tenga que ver la computadora la verdad creería yo que no tiene nada que ver la computadora porque es la conexión la máquina está funcionando bastante bien el audio está bien las conexiones también es estrictamente el internet me dicen boicot pero explíquenme cómo me pueden boicotear la verdad que ahí sí no sabría qué decir pero es una cosa tremenda ya voy a ver voy a voy a voy a respirar y ya voy a esperar porque de pronto no me quiero alocar por gusto a ver estábamos un poquito reflexionando mis queridos amigos y decíamos si estamos en contra de eso yo no estoy en contra de eso nadie estaría en contra de eso nadie nadie está en contra de eso lo que sí pasa mis queridos amigos mis queridos amigos es el tema del abuso de poder para poder lograr eso a costas de que el marido es hoy el presidente de la república y eso sí creo que llama muchísimo muchísimo la atención ya esto está a nivel nacional y a nivel de internet y a nivel de gobierno nadie dice nada ok nadie dice nada y no hay una respuesta por parte del gobierno la señora Valvonesi que yo sepa tampoco ha emitido algún comentario deben igual revisar si de pronto ella ha respondido se ha hecho cargo ha dicho si esto es verdad o no es verdad no lo que sí es real mis queridos amigos es que efectivamente la señora Valvonesi va adelante con este proyecto es lamentable y si me preguntan a mí si me preguntan a mí esto le va a traer al presidente de la república una terrible pero así terrible situación en torno a lo que tiene que ver con su imagen y ahora que estaba pues muy pensando en en lanzarse a la presidencia de la república otra vez lamentablemente así está la cosa mis queridos pillolos señoras y señores este sábado 27 de julio sábado 27 de julio los espero en el show nada es suficiente de stand up comedy esta faceta que yo la he proyectado y que nos va bastante bien el sábado en Guayaquil y el sábado 3 de agosto en Quito en la cámara de comercio y en Guayaquil el teatro las cámaras al lado del Hilton Colón precios a la venta en pantalla 20 platea alta o atrás 25 platea baja o medio y 30 dólares los asientos VIP sin embargo si usted compra ahora usted recibe el 20% de descuento por compra anticipada es decir 5 dólares menos en cada boleto que usted ve en pantalla escríbanos al 0996522664 0996522664 nada es suficiente el show de stand up comedy que lo estamos desarrollando y que está hermoso vamos compra ya